¡Bien! Su amor es cumplido Que llegó aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclama de sus ojos Mujer de su amor No fue con mis penas Ni con mis sentimientos Eres lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Me comprenda que una vez Usted tiene mi desespera Mi amada me enloquece Y hasta la vida llega Por vencer el miedo De esta dolor a usted